Buenos días, buenos días a todos los que nos sintonizan. ¿Qué tal estuvo el tráfico de hoy en la mañana? Yo me hice una hora y media para venir a Chubarrancho. Buenos días, ¿cómo están? A los que ya están conectados, feliz día, qué bueno tenerlos por acá. Quiero comentarles que nos encontramos en Chubarrancho, en esta importante carretera que conduce, nos encontramos en Chinautla, perdón. Yo me corrige, estamos en Chinautla, San Rafaela Flores. San Rafaela Flores, hacia allá es Chubarrancho, eso es lo que pasa, que me confundí. Viene aquí Chinautla y hacia allá va Chubarrancho. Aquí estamos acompañados del licenciado Luis Aldana, licenciado, usan saludarles. Igualmente, está aquí la diputada Karina Paz. Buenos ya está Chencho, también que nos acompañan. Y aquí está un grupo de vecinas que nos acompañan aquí de San Antonio de las Flores. ¿Cómo están vecinas? ¿Todo bien? Bien. Bien, gusto saludarles a todas, muchas gracias. Y gracias. Por estar con nosotros aquí. Angelito, también está aquí con nosotros. Aquí está Angelito, saluda pues. Saluda. Muy bien. Muy bien. Estamos, para que ustedes sepan, quiero comentarles un poco de la historia de esta carretera. Estamos hoy aquí en la carretera que conecta el área de Chinautla con el área de San Antonio de las Flores y esta carretera puede llevarnos a San Raimundo y puede llevarnos a Chubarranchos. ¿Correcto? ¿Verdad? Entonces, esta carretera tiene una historia muy particular y aquí quiero comentarles un poquito a ustedes esta historia. Esta carretera tiene ocho años de haberse gestionado. Ocho años de estarse solicitando. Y aquí es bien importante mencionar esto de la de la carretera, puesto que nosotros iniciamos el trabajo de esta carretera citando en aquel entonces a ministros desde el tiempo de Otto Pérez Molina, donde empezó la planificación de esta carretera. Y luego, lo importante de esta carretera, compañeros, es mencionarles que cuando estaba Jimmy Morales de presidente y estuvo primero de ministro de comunicaciones, el primer ministro de comunicaciones, ya me voy a recordar el nombre, pero luego estuvo el ministro Benito, pero de ellos los empezamos a citar. Cuando lo citamos, la historia aquí es bien importante porque citamos al ministro Benito y saca su computadora y le digo yo el tramo que estamos nosotros exigiendo la construcción de este tramo, es el que va de Chinautla a San Antonio de las Flores y la importancia de la carretera. Luego viene el ex ministro Benito y se mete a la, se mete a la computadora y me dice, diputado, esa carretera ya está hecha. Y ahí tenía yo reunida a toda la comunidad, comunidades de Chuarancho, comunidades de Chinautla, ¿verdad? O sea que el sistema de ministerio de comunicaciones ya parecía construida. Aparecía como una carretera ya asfaltada, ya hecha, y me dice, me dice, esa ya está hecha, que a mí en el sistema nacional de carretera me aparece asfaltada. Le digo yo, señor ministro, le digo, pero usted se nota que no sale de su oficina. Yo he estado yendo allá y es una carretera de terracería. Me recuerdo muy bien que eran 4.5 kilómetros, ¿verdad? Si no estoy mal. 4.6. 4.61 kilómetros, ahí está atrás, ¿verdad? Por poquito. Por poquito, 4.61 kilómetros. Y aquí vale la pena mencionar que les decíamos que esta carretera era bien importante porque tenía más de 30 años de que habían solicitado la carretera. Imagínense. Y miren, señores, les estoy hablando de Chinautla y Chuarancho, que son del departamento de Guatemala. No estaba hablando de varías en Huehuetenango, pero tenían 30 años de estar solicitando esta esta carretera y en esos 30 años de estar solicitando esta carretera. Nosotros empezamos. Ahora, quiero decirles que a pesar de que como diputados empezamos a citar a los funcionarios, citábamos a Cobial, citábamos a Caminos, citábamos a los ministros de comunicaciones, llegaba la corporación municipal, llegaban los cocodes, llegaban los vecinos, y ahí en el Congreso le dábamos la palabra a todas las comunidades para que se expresaran. Llegaba la gente de Chinautla, ¿se acuerdan ustedes? Todo el equipo de Chinautla, porque para Chinautla era bien importante también, aquí conecta fácilmente hacia Chinautla. Y para que sepan, esas citaciones y esta información ustedes las pueden ver en la página del Congreso. Ahí hay incluso hasta fotos de esas citaciones cuando el ministro estaba con nosotros en la bancada en el Congreso de la República. Pueden verificarlo en la página del Congreso para que ustedes no crean que estos estos son cuentos del diputado. Ahí está la información en el Congreso de la República. Pues miren ustedes, pasamos prácticamente los ocho años, citábamos y primero el ministro nos decía que la carretera estaba hecha. Entonces cité al ministro aquí, en el lugar, y vinieron todos los funcionarios del ministerio y se vino a dar cuenta que esto era una carretera de tierra, polvo, y cuando llovía de lodo, y todo eso. Díganos qué año es, porque hay gente que dice por qué está fiscalizando hasta ahora. Y entonces para que sepan que usted hay... Mire, estoy hablándole dos mil dieciséis más o menos. Entonces desde el dos mil dieciséis usted ya estaba aquí fiscalizando en la calle. Lo que pasa es que las redes sociales todavía no habían pegado tanto. No, no, no. Pero usted venía aquí a fiscalizar. Lo que hoy quiero decirles a ustedes es que la fiscalización sirve, ¿va? La fiscalización tiene sus resultados. Sí funciona. Sí funciona y como estuvimos presionando y fiscalizando, logramos que empezara en la carretera. Pero luego venía el otro problema. Empezaba en la carretera y rápido dejaban sin fondos a la a la constructora, entonces la constructora paraba. Entonces lo que hicimos fue un proceso de cada quince días estar citando y viendo y cómo iba el avance hasta que logramos la la construcción de esta de esta carretera. O sea, el mismo ministro Benito fue el que empezó con esta obra. Correcto. La planificación se hizo desde el gobierno de Otto Pérez, ya la el inicio de la obra fue con con el ministro Benito, y ahora recién se termina la carretera. Todavía hoy vamos a hacer un recorrido en esta carretera y vamos a ir a ver que todavía está trabajando. Quiere decir que casi cuatro años para cuatro punto seis kilómetros. Correcto. Un kilómetro por año en la construcción, pero si usted le suma en la gestión, en la presión, son dos años por kilómetro. Entonces, vecinos, esos son nuestros gobiernos ineficientes, nuestros gobiernos que no funcionan y que hoy pues gracias a Dios está aquí y si ustedes pueden ver y le vamos le vamos a hacer una toma. Por eso es que ustedes saben que siempre tiene que ver un rótulo con con las obras. Esta no dice que no dice la cantidad de tiempo que se iba a tomar. No lo dice correcto. Porque todos dicen el tiempo que se toma. Esto tomó cuatro años para cuatro punto seis kilómetros. Más cuatro años de gestión. Más cuatro años de gestión. Miren, esta es esta es la obra, esta es la carretera. Pero compañeros, la fiscalización funciona, por eso todos los demás que nos han seguido en las otras fiscalizaciones, lo que les queremos decir es que vean, a pesar de que a veces cuesta, hay que presionar, hay que exigir, pero la fiscalización cuenta y sirve y hoy ya ustedes aquí vecinos tienen una una carretera importante, ¿verdad? Vamos a esperar que pase el camión. Estamos aquí en Chinautla, terminando. A ver doña Filomena, que es destina aquí a San Antonio de la Flores, Chinautla, cuéntenos. San Rafael de la Flores. La verdad. Bueno, pues muy buenos días, pues gracias a Dios, ¿verdad? Hoy estamos bendecidos por la carretera que nos conduce de Chinautla a San Antonio y aquí San Rafael de la Flores donde estamos ubicados, comenzando ese tramo. La verdad, como dice, y nosotros la verdad pensamos lo mismo cuando empezaron, que solo venían a venir a mover la tierra y se iban, pero ya viendo, gracias a Dios, ahora pues ya es un hecho. Ahora lo que está, pues ya ya es lo de menos, porque ya solo son cunetas las que faltan, y la verdad estamos muy bendecidos con esta carretera. A todas las personas que tuvieron, como Chuarancho, San Antonio, San Rafael de las Flores, Chinautla y sus personas, la verdad les agradecemos porque ustedes tuvieron ese tiempo y ese valor de no bajar la voz, sino levantaron la voz para que esta carretera se hiciera, la verdad, y estamos muy bendecidos. Y así mismo a todos los que pasan por esta carretera, la verdad, siéntanse orgullosos, porque ahorita pues son quince minutos, veinte minutos de aquí para la capital. Es una bendición a lo que estaba antes. Antes se nos moría un enfermo en el camino y nunca llegábamos. Entonces ahora pues ya estamos aquí bendecidos y decirles a todos los vecinos que también tomen sus precauciones, porque no porque esté ahorita el camino bonito vamos a hacer de lo que no nos conviene. Entonces, por favor vecinos, amigos, muchas precauciones para los que conducen y gracias a su persona de ustedes que tomaron el tiempo de venir a visitar y de ver el trabajo realizado. Aquí también tenemos a nuestro futuro alcalde que está también por este proyecto. Gracias y suerte, la verdad, porque aquí sí que solo Dios permitirá el el triunfo, ¿verdad? Entonces solamente. Licenciado Luis Aldana, usted que conoce también parte de esto, ¿cómo ha visto usted que ahora está aquí trabajando por la gente de Chinautla? Bueno, muchas gracias diputado, diputada Karina, gracias por estar acá, pues nosotros le vamos a seguir viendo ese tema desde hace cinco o seis años y como dice aquí Filomena y Chencho que está acá también con nosotros, esta carretera era un desastre, ¿sí? Esta carretera era una era un pantano en el invierno, era un barranco en el verano, el polvo, etcétera y bueno, la historia está ahí, pero lo que nosotros vemos es que también hay una corporación municipal y una alcaldesa que no se preocupa por las comunidades. Sí, porque yo nunca vi al alcaldés no hacer nada por esta carretera. Nada, nada y además la familia Mediano tiene 32 años de gobernar Chinautla, entonces sería justo que esto fuera una tacita de plata el municipio, pero aquí están las comunidades, aquí está San Rafael Las Flores, aquí hay gente de Santa Cruz, aquí estamos todos los de Chinautla y decimos que estamos abandonados. La alcaldesa no ha hecho nada, pero ya van a ver, en 15 días van a ir a inaugurarla porque no es el lujo de que ya la gestionó. Pues hoy estamos aquí nosotros fiscalizando y les agradezco mucho a ustedes que han venido para que el pueblo de Guatemala y el pueblo de Chinautla se enteren que esta carretera de gracias a una gestión de un grupo parlamentario de oposición que siempre se ha preocupado por la comunidad y hoy pues nosotros nos sentimos orgullosos y agradecerles a ustedes que han venido a decirle a Guatemala miren, lo logramos después de ocho años y hoy decirle nosotros a Chinautla que vamos a trabajar duro para ganar este proceso electoral este 25 de junio y retomar la dignidad de la gente de Chinautla. Hay ahí un grupo también diputada de la corporación de hecho a rancho que quiere como abrogarse ellos el el éxito de esto, Liga Aldana. Sí, mire, nosotros estamos enterados, ¿verdad? Pues somos vecinos acá y vemos que el el grupo de lo quiere llenar, llevar a su canasta política, pero bueno, decirle al pueblo de Chuarancho, que no es así, que la gestión de este proyecto, pues aquí tenemos a uno de las personas que acompañó a ese viceministro, ese día que usted citó al ministro en el Congreso, y pues ahí. Hace más de cinco años. Hace más de cinco años y que la computadora aparecía y ahí nos paramos y dijimos, mire, eso no es cierto, y aquí don Fulgencio Juárez, él, él acompañó junto con mi persona y venimos aquí con el ingeniero y le venimos a demostrar que no era cierto, que este era un camino de cabras, que este era un camino que no se podía conseguir. Chancho, ¿cómo fue esta experiencia en el Congreso? Cuando me toca, como diputado, invitarlos a usted al Congreso, ¿había ido usted al Congreso algún día? Oye, había tenido la oportunidad incluso de hablar y decirle a un ministro las cosas claras, como ese día que el ministro dijo que esta ya estaba asfaltada y era toda una carretera llena de tierra, Chancho. Sí, muy buenos días a todos. Para mí es un éxito que esta carretera ya haya hecho un robo, yo ahí estaba, y lo primero que le dije fue que se levantara el escritorio y que viniera con nosotros hacia aquí a Chinatra para ver esta carretera, cómo estaba, que era un desastre, y él me contestó que vio la computadora, y entonces dijo que estaba, era un éxito esta carretera, entonces le dije yo que yo no pasaba dormido, ni pasaba, a verga, perdóname la palabra, pero así se lo dije, y aquí está el diputado Jairo que se lo va a configurar, entonces le dije que se levantara el escritorio y que se viniera conmigo a ver esta carretera para que mirara que no era mentira lo que él estaba diciendo, entonces lamentablemente pues otro día apareció un grupo de ingenieros y nosotros nos acompañamos y vinieron a ver esta carretera y nos dieron el objetivo que sí era lo cierto, lo que yo le he dicho al ministro, lamentablemente, pues hoy en día esto ya es una realidad, y para el orgullo de Chinatra y todas las personas que me acompañan, es un éxito esto y gracias a los diputados que hoy en día pues están aquí con nosotros y estamos viendo el provecho y el beneficio de Chinatra, San Raimondo y Chuarrancho, muchas gracias. O sea, Chencho, Chencho, cariñosamente decimos Chencho nosotros aquí, la verdad diputada, ha sido un trabajo de fiscalización. Yo quiero mandarles un mensaje a todos los vecinos de Chinautla, de Chuarrancho y de San Raimundo, no se deje engañar, esta obra no la hizo su alcalde y su alcaldesa, es mentira, ellos van a venir en unos días a inaugurarla y decirle, miren lo que yo de alcalde y de alcaldesa hice por ustedes, mentira. Fue el diputado Jairo Flores desde hace más de seis años que citó al ministro Benito de Jimmy Morales al Congreso de la República y en la computadora él le dijo esa carretera ya está y les dijeron, vemos a venir acá, vinieron a ver el diputado Jairo Flores con el ministro Benito a ver la carretera que no existía y desde ahí empezó este trabajo. No es el consejo municipal ni de Chuarrancho, ni de Chinautla, ni de San Raimundo, es el trabajo de los diputados, la fiscalización sí funciona. Ese es el mensaje que yo tengo para ustedes, no se deje engañar, es mentira. Si la alcaldesa de Chinautla ¿Vamos a esperar que pase este camión? ¿Vamos a esperar que pase este camión? Quiero comentarlo. Y también quiero que reflexionemos, si la alcaldesa de Chinautla hubiera querido esta carretera, este es el cuarto año de este periodo y hasta ahorita va a terminar 4.6 kilómetros. Qué vergüenza que una alcaldesa no le vaya a tocar la puerta al ministro y que le diga, ministro, ¿cómo se va a tardar cuatro años para 4.6? Nunca, nunca vimos a la alcaldesa de Chinautla ni siquiera ir a presionar, pero tampoco vimos nunca a una corporación como de Chuarrancho que ahora se está poniendo los laureles. Yo quiero decirles a ustedes en Chuarrancho que nos están viendo. Miren, ustedes saben que el alcalde es un alcalde fantoche, es un alcalde títere. Ahí el que manda y el que hace los negocios en esa municipalidad de Chuarrancho se llama Miguel, Miguelito, el famoso Miguelito, el trancerito, así le dicen, porque es el que hace todos los trances y reparte el dinero ahí y ya lo tenemos visto, ya lo tenemos identificado. Toda la gente y población de Chuarrancho sepan que ese alcalde, señor González, lo que es, hasta el nombre se le olvida uno, porque como nunca se le ve. Julio, estamos al habla, gusto saludarlo. Este señor, este señor, imagínense el alcalde a Pedro González, ¿cómo se llama? No, el alcalde, bueno, ni sabemos, porque el alcalde ni se mantiene. El que manda ahí es Miguelito, el que pone las empresas es Miguelito, el que cobra la coima es Miguelito y ellos están tratando de hacerle campaña a Miguelito para esas elecciones. Ellos, señores, solo se están aprovechando de su cargo y de supuesto no han hecho nada por esta carretera. Lo único que hacen es venirse a tomar fotos y videos cuando se está haciendo la carretera para tratar de aprovechar eso de manera política. Pero hoy el pueblo hecho a Rancho debe saber que eso es una farsa. El alcalde es un alcalde de mentiras, es un alcalde que no hace nada y Miguelito es un ladrón. Así que bueno, vamos a ver lo que la gestión de la fiscalización del diputado Jairo Flores desde el tiempo de Jimmy Morales hizo. Y gracias, Chancho, usted es testigo. Usted fue invitado al Congreso de la República, usted estuvo enfrente del ministro Benito de Jimmy Morales. Usted vio cómo usted se reunió con el diputado, con el ministro y vieron en la computadora que él dijo que la carretera ya estaba y era mentira. Pero después ustedes del Congreso en una siguiente reunión trajeron aquí al ministro y a los funcionarios y él pudo ver que esto no estaba. Y de entonces en el periodo de Jimmy Morales ya se programó hacerla. Exacto, sí. Pero por la gestión del diputado Jairo Flores y de los vecinos de Chinautla. Así es, claro. Así que usted, por favor, vecino de Chubarrancho, va a llegar su alcalde y este tal Miguel a decirle que fueron ellos. No les crea que no se lo baboseen, por favor. Ya se lo babosearon una vez, ya están ellos ahí en la alcaldía, pero dos veces, por favor, no. Así es, así es que vamos a hacer un recorrido, ¿sí? Vamos a hacer un recorrido. Aquí lo importante, diputados, es que tenemos una alcaldesa que no les suena nada. Estaban viendo videos de redes sociales en el Conadur, Chinauta no tenía ni un proyecto. Y fíjense ustedes que ahí le dijeron, mira, señora alcaldesa, ¿cuáles son sus proyectos para este año? En eso estamos. Y esa fue su respuesta. En eso estamos. ¿Cuántos periodos lleva la alcaldesa? Va por el tercero, lleva dos. Y no sabe qué va a hacer en el año. Y los medranos llevan como veinte años. Pero ¿sabe qué es lo más importante? En el, en el, en la programación de, de Consejo de Desarrollo para los Reyes dos mil veintitrés, va a ejecutar catorce millones de quetzales, y ya le he estado poniendo el ojo, catorce millones de quetzales, en este dos mil veintitrés, en reparación y con, y reparación de escuelas. ¿En qué momento va a ser la reparación de las escuelas? Cuando mira, están los niños, hay una escuela enfrente, y los niños ahí están dentro de la escuela. Ella no puede hacer eso de aquí a octubre, ¿y qué va a pasar con esos catorce millones de quetzales que están? No queremos ver que se nos evaporen esos catorce millones. No, por eso hay que ponerle atención. Vamos a fiscalizar el consejo municipal. Entonces, ese es el tema, ¿verdad? Hay catorce millones de quetzales para cuatro escuelas que va a reparar en consejos de desarrollo para este año dos. Y no ha empezado el trabajo. No, 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 ni siquiera las planificaciones, pero ahí están, porque la costumbre de ellos es asignarlo a dedo. Ustedes vinieron a las escuelas. ¿Y cómo están las escuelas acá? La escuelita la repararon también por ingenieros que vinieron. Pero mire cómo está nuestra pared, ya va a colapsar. Ya se va a caer. Y ahí están los niños ahí arriba. No hay niñez. No, o sea, dinero en en Chinatla hay catorce millones para las escuelas y parece que no se va a ejecutar. No se va a ejecutar. Ya estamos en abril, ya estamos en abril y hay catorce millones ahí esperando. Por favor, conteo municipal, vamos a echarle ojo a esos catorce millones. No queremos que se desaparezcan o que nos digan ya los usamos. ¿En qué? A qué verlo. Tal vez, tal vez se van a gastar en un par de cubetas de pintura. No vamos a permitir eso. Vamos a seguir fiscalizando. Yo quisiera ejecutar que fuéramos a ver la última parte que están construyendo la carretera, que son unas cunetas, porque hay que ver que estén dejando bien también el trabajo, ¿verdad? No es solo que lo hagan. Díganme. Solo quería decirles esto, que es importante. Mire, en el en el año dos mil veinte, sesenta y nueve millones más cuarenta, ciento diez millones de quetzales se ejecutó Chinauta. Eso fue su presupuesto. En el dos mil veintiuno, ciento dieciséis. En el dos mil veintidós, ciento veintiocho. En dos mil veintitrés, ciento veintiuno, para manejar en este periodo, cuatrocientos setenta y siete millones de quetzales. ¿Dónde está? Y la obra se ve, no se ve. Y sabe, y aquí están los datos, miren, están los datos oficiales. Y quiero decirle, esta carretera no se construyó con ese dinero. Este es dinero del ministerio. Pero lo importante es una cosa, los grandes rubros de gasto de las municipalidades, manejo de basura, que no es cierto. No, si el río, el río. El río de la. El río de la que no es cierto. Y son millones de millones de quetzales. Pero ¿saben qué es lo que duele? En apoyo a la niñez, no hay ni un millón de quetzales por año en Chináutla. Ni para los de niños de los tres. Mira Luis, quiero que nos comente. Pero cuéntenos, ¿cuánto gana la alcaldesa? Ciento tres mil novecientos quetzales al mes. Es la alcaldesa. Ciento tres mil quetzales al mes. Cuatro alcaldes son los que más alto salario tienen de no solo Guatemala, de toda Centroamérica. Wow. El alcalde de Misco, el alcalde de Fraijanes, el alcalde de Vianueva, y la alcaldesa Chináutla. Ciento tres mil quetzales gana la alcaldesa Chináutla. Bájese el salario, alcaldesa. Aquí no se ve la obra. Mejor venga a hacer obra. Invertamos el dinero a los niños. Con eso siento, con un mes de ella quedaría buena esta escuelita. Ese es el tema, ¿verdad? ¿Cierto o no? Que se invierta mejor en los niños. La verdad, necesitamos invertir en los niños. Invertir realmente donde ellos pasan el mayor de su tiempo. Porque la verdad, como le digo aquí, le está perjudicando esto ahora. Nosotros ya le hicimos la solicitud a ella. Con este muro que estamos, le hicimos la solicitud y aún no hemos recibido respuesta. Entonces sí, la verdad, necesitamos que ella nos responda. Porque la aldea está abandonada. Quizás ella piensa que la aldea no vale. Pero sí, la verdad, como le digo, que no va por los niños. Es un futuro para Guatemala. Ella es alcaldesa del 100% de los vecinos de Chinautla. Ella es alcaldesa. ¿Verdad que no? No. Aquí todos los guatemaltecos valemos lo mismo. Todos valemos lo mismo. ¿Y qué es lo que valen los niños para la alcaldesa? Ni un muro. Eso no es tan caro. Mi mamá tiene 71 años y yo tengo que vivir aquí. Ya he hecho ella nada. Mire, ¿y qué piensan ustedes de que la alcaldesa gane al mes más de 100.000 quetzales? La verdad. O sea, ¿han visto alguna vez ustedes 100.000 quetzales juntos? Jamás. Y ella al mes. Y al mes. Ahí sí que realmente que se ponga la mano en la conciencia y que ese dinero pues lo invierte en algo. Aquí no tenemos ni agua al lado. No hay agua tampoco. No tenemos agua. Va, y usted sabía que el pozo porque venimos a fiscalizar el pozo aquí se lo quita la gente. A decir que va a componer el pozo. ¿Dónde está? Que ahí se nos tiene que ir. Y ¿saben otra cosa? La ejecución de los presupuestos en Sinauta no han superado nunca el 63%. Eso quiere decir que esos dineros son dineros que tienen que ir. ¿Tiene dinero y no lo ejecuta? Sí, cuando nosotros lleguemos a la municipalidad vamos a verificar si de verdad existe el saldo de caja. Porque aquí en ese tema sí soy experto en temas de finanzas públicas. Entonces ese dinero debe estar ahí. Y esa plata tiene que estar ahí. Entonces realmente... ¿Sabe qué Luis? Yo me comprometo como diputada a mandar a preguntarle a la municipalidad ¿cuánto salto de caja tiene? Y además... Debería de tener un buen salto de caja. Un par de millones. No un par. Bastantes millones. Si son más de 120 millones anuales y ejecuta el 60%. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Porque aquí no se ve la obra o si le está en obra a usted. Y la corporación municipal... ¿Se ve obra o no se ve obra? Fíjense que... En el periodo... En el periodo... A esta iglesia le hemos pedido para que nos... Mire cómo está la iglesia. Solo quise usted con tanta de pedido ahí que nos compone la iglesia. ¿Dónde está? La iglesia está perdida ahí. ¿No? Necesita mucho en un día a la escuela. Miren los gastos... Agua, la escuela y la iglesia ahorita rapidito nos lo dijeron. No. No hay. Y la carretera porque fue gestión del diputado Jairo Flores. Que no van a venir a decir que ella la hizo. Es mentira. Es mentira. Ella lo va a inaugurar en los... Miren los gastos... Van a ir a inaugurar pero no hizo nada. Pero no hizo nada. Miren los gastos de funcionamiento de la oficina de servicios administrativos de Tinauco. Los gastos de funcionamiento son salarios para las personas que nos están viendo y gastos. Salarios, salarios. En el 2020 4.6 millones. En el 2021 5 millones. En el 22 4.9 millones. Ahorita lleva 1.247.000 y lleva un acumulado de 15.8 millones de que sale en gastos de funcionamiento. Entonces realmente vemos nosotros que ella le ha dado prioridad a su gente contratar a su gente y hacer las cosas de una manera que no es correcta. ¿Por qué no vamos a ver la carretera? Vamos a ver vamos a ir a hacer un recorrido de la carretera primero porque tenemos que ir a ver que la carretera haya quedado bien. Segundo porque yo vi que están fundiendo ahorita parte de las cunetas pero me llamó la atención que hay unos lugares donde no hay cunetas. Entonces valdría la pena que entrevistemos a los constructores y vayamos a hacer recorrido. ¿Les parece? Vamos. Nos montamos en el picot. Acompáñennos. ¿Quiénes van a venir con nosotros? ¿Quiénes nos pueden acompañar? Vamos a ir a hacer en este momento. Recuerde usted esta carretera de 4.6 kilómetros que nos tardamos ocho años en tratar de gestionar entre Chuarancho y pelear por ella y lograrla y gracias a Dios hoy se logró. Hoy aparece el alcalde de Chináotra diciendo que la va a inaugurar cuando no hizo nada. Hoy aparece el alcalde también de Chuarancho queriendo inaugurarla y tampoco hizo nada. Entonces eso nos dice a nosotros que solamente quiero comentarles que nos encontramos en este momento en Chináotra en la calle que va a San Rafael Las Flores hacia Chuarancho y también hacia el cruce de San Raimundo una carretera que el diputado Jairo Flores desde tiempos de Jimmy Morales gestionó. Él citó al ministro Benito al Congreso de la República el ministro ahí le dijo en la computadora le aparecía ya hecha la carretera una carretera que era lodo y era pura terracería. Ahora vemos este logo del actual gobierno finalmente está por concluir la alcaldesa de Chináotra y el alcalde de Chuarancho quieren venir a ponerse la medallita que ellos hicieron las gestiones es mentira esta gestión la hizo el diputado Jairo Flores esta fiscalización la vino él a hacer aquí con los vecinos desde hace más de cinco años y realmente triste ver que los funcionarios son tan ineficientes imagínense que empezó el acento de Jimmy Morales y estamos ya en el 2023 se tardaron cuatro años para hacer 4.6 kilómetros qué barbaridad y qué ineficiencia así que pedimos a las autoridades que sean más eficientes una calle tan importante porque ya está comunica Chináotra, Chubarrancho y San Raimundo tres municipios importantes del departamento de Guatemala ahorita vamos a empezar a hacer la visita a campo miren aquí ustedes pueden ver el cambio aquí era lo viejo pero aquí ya estaba esto es decente antes era puro lodo pura tierra puro yo me recuerdo que yo vine en un carro un día en un carro que no era 4x4 olvídese para Chubarrancho no pude pasar me tuve que regresar vamos para arriba queremos que que ustedes vean cómo quedó cómo quedó esta carretera tan importante no pero ahí no se me va a caer siéntese aquí por favor y agárrese aquí y agárrese vámonos vamos ya aquí no queremos dejarla tirada ya a Filomena vecina de Chinaopla y hoy ya vemos aquí miren esta es la carretera nueva que uno fiscalización excelente fiscalización diputado quiero decirles la fiscalización si funciona que es lo que lamentamos diputado la ineficiencia de nuestras autoridades se tardaron 5 años para hacer o 4 años para hacer 4.6 kilómetros no hombre más 4 de gestión más 4 de gestión suya de presión miren aquí podemos ver diputado que no hay cunetas y en el contrato me parece que si hay cunetas tenemos que preguntar el tema de las cunetas correcto aún el proyecto no ha sido concluido entonces puede ser que si las hagan estamos dando la salvedad pero vamos a venir a poder la presión nosotros para que las hagan porque si se les pagó una carretara bien hecha miren pero pueden ver el asfalto anteriormente esto era terrible esto era lobo hoyos en época de invierno era un resbaladero porque es hacia abajo ustedes pueden ver aquí abajo va el río de las vacas que está totalmente contaminado miren aquí ya empiezan las cunetas miren diputado aquí ya están empezando las cunetas aquí si hay cunetas esta parte ya tiene cunetas como si debe de ser y después tenemos que ver que esté señalizada también porque de noche es muy peligroso no hay luz de las cunetas esta es la nueva carretera los 4.6 kilómetros vino mena cuéntenos como era aquí antes para que para que la gente sepa la verdad la verdad aquí era un un charcalero más que todo empezando la subida del famoso tierra blanca ahí se quedaban los carros nosotros subimos denunciados pues ahora gracias a Dios todo ha sido un cambio bendecido la verdad si estamos bendecidos por la carretera que ¿a cuántos años esperaron ustedes por esta carretera? años años porque o décadas ahí sí que verdad que la presión si funciona sus abuelos empezaron con esto mi abuela estuvo mucho tiempo presionando esta carretera con la alcaldesa con el alcalde y nunca se hizo nada murió ella tiene 7 años de haber muerto y no vio su carretera nunca vio la carretera ellos decían solo vienen a embarrar y a embarrar y nunca hicieron nada y ahora pues ellos y ahora mi mamá se siente dichosa de ver esta carretera antes ¿cuánto tiempo se hacían para para este tramo? ay de San Antonio veníamos despacio ¿cuarenta minutos y ahora? ahora diez minutos para San Antonio excelente estamos bendecidos gracias ahora miramos hasta la perdón dígame sígame sígame agradecemos vamos 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 cuidado Siga entonces como ustedes pueden ver aquí hay trabajos en este tramo de 4.6 kilómetros ellos se hacían 45 minutos más o menos imagínense así que diputado Jairo de parte mía muchas gracias por su gestión muchas gracias por su gestión se sabe Karina que nosotros no es en primera instancia no es la primera vez que nosotros fiscalizamos hay mucha gente que nos pregunta nosotros a veces que hacemos o porque ahora estamos fiscalizando no es de ahorita que estamos fiscalizando nosotros hemos fiscalizado hace muchos años tenemos mucho tiempo de estar yendo a los lugares a fiscalizar y nosotros lo podemos hacer porque no somos de la alianza oficialista no somos diputados comprados eso nos permite a nosotros ir señalar pero también presionar que se hagan las obras esta obra es fruto de la fiscalización la fiscalización si funciona y como nosotros hasta que se logró que se asignaran estos recursos y se logró que se hiciera la carretera ahora tenemos que ver que la carretera se haya hecho bien que se haya cumplido con la calidad de la carretera que tenga las cunetas que tenga los transversales que tenga el asfalto el grosor adecuado porque hemos visto este ministerio de comunicaciones las obras y las carreteras las hace de telita de cebolla se roban el dinero no lo hacen bien entonces hoy vamos a ver que la carretera que está terminada esté bien hecha pero sobre todo ahora la van a querer venir a inaugurar la alcaldesa Chinauta que nunca la vi yo durante estos seis años que estuvimos presionando por la carretera y el alcalde de Chuarancho que nunca lo vi solo un tal Miguel que lo que venían con otros personajes era porque querían que las empresas les comprara a ellos el selecto para hacer la carretera y hacer su negocio esos eran los de la corporación municipal y hoy ellos quieren inaugurarla pero el pueblo ya no se oye engañar que el pueblo que ve esas transmisiones sabe muy bien que esa gente de la corporación de Chuarancho solo buscó hacer negocio aquí mientras que nosotros siempre vimos que se hiciera una carretera digna porque esta carretera para los que no saben estamos conectando desde Chinauta a San Rafael a Flores esta carretera se puede conectar a Chuarancho y nos puede conectar a las canoas para salir a Baja Verapaz esta puede ser una ruta alterna a la ruta al Atlántico y eso creo que es importante aquí creo que podemos aquí estamos empezando a ver vamos a aquí están trabajando las cunetas vamos a ver aquí está fresco vamos a bajar vamos a bajar siguen trabajando esta carretera aún no no termina de estar de construirse vénganse vénganse con cuidado vamos a ver vamos a ir bajando aquí vean ustedes aquí les vamos a piedra por favor piedra vamos a ver ahorita vamos por este lado para que ustedes aquí están trabajando una parte no es cuneta en sí pero que están están echando una banqueta sí una banqueta están cubriendo aquí no entiendo por qué pero tal vez vamos a pedir explicación para que nos digan por qué están trabajando esta actividad buenas tardes jóvenes ¿quién es el encargado de la obra? ¿quién es? ¿en dónde? ¿en el de allá arriba? aquí abajito aquí abajito ah ya vamos a ver muy bien vamos a ver vamos a ver si encontramos al encargado de la obra para que nos diga qué trabajos están haciendo aquí más es banqueta más que cuneta aunque aquí se ve que llega aquí creo miremos si hay alguien ahí por favor estamos en la carretera de San Buenos días le saluda la diputada Karina Paz estamos buscando al encargado de la obra ¿qué tal? mi estimado ¿cómo le va? ahí anda trabajando ¿verdad? así es buenos días perdón que lo interrumpamos ahí queríamos ver qué es qué están haciendo estamos viendo que están de este lado izquierdo de la carretera una cuneta aquí estamos haciendo los desfogues de la los desfogues de salida de tubería está muy bien mire una pregunta la carretera solo si nos regala cinco minutos está bien ahora no mucho gusto yo soy Jairo Flores soy diputado oye vamos a saludarle ¿cómo está? bien buenos días y la diputada Karina Paz ¿cómo le va? ¿todo bien? pues sí yo me he encargado de lo que es cuneta cuneta la carretera es don Gustavo muy bien ya terminó la carretera ahora solo cunetas mire todo el asfalto de la carretera ya está concluido ya está concluido ¿qué fase están trabajando? cunetas y desfogues cunetas y desfogues ¿cuánto le falta para terminar la obra? no sé tal vez unos 15 días más muy bien unos 15 días más ¿no sabe si ya se va a inaugurar la obra? pues la verdad no sé usted no sé ¿y la señalización tiene conocimiento? no tengo conocimiento es otro otro equipo la empresa contrata a otros para hacerlo ah ok sí muy bien entonces en 15 días las cunetas vemos aquí ¿qué están haciendo del lado derecho? eso es todo lo que es cuneta pero esa la llamamos una protección nosotros protección es como una banqueta abajo donde puede caminar la gente afuera y al lado derecho de esa banqueta digamos va a haber una cuneta no 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 y las aguas ahí pluviales entonces ¿cómo se van a canalizar? solo ahí lluviriza porque como todo lo que es planadas en el sistema de planadas entonces eso es lo que los piden protección como ven aquí porque en todo el agua ahí no hay el posadero de agua entonces el agua fluye fluye por donde está la como se llama entonces ya en los ¿y hay cuneta más abajo o algún despedero? todo esto sí ya está terminado todo esto entonces ya solo los que tramos así como ven estos dos sí vi un par de tramos aquí atrás que hace falta ¿ah sí? sí eso hace falta toda esta cuneta como le digo mire ya embajada hacer todo entonces ya agarramos como se damos para la salida ¿y ahí también va a haber otra salida? no, no, no ahí hay que continuar un muro un muro hay que continuar un muro y no hay probabilidad de derrumbe aquí usted porque mire yo estoy viendo aquí ya mire 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 esto es un tiradero un basurero aquí no hay riesgo de que se pueda correr un derrumbe hay que continuar un muro aquí al poste hay que toparlo para empotrarlo en la tierra firme en la tierra firme muy bien sí porque esta no es tierra firme no, 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 no tiene que ser está alto ¿y aquí también van a tirar cemento? aquí ya tiene cemento entonces ya como se le tira el muro aquí y se proteja en lo que es el muro como está este y aquí ¿a dónde va a llegar? ahí donde está ahí donde está el tonel ahí donde está el tonel ahí tiene ambiente donde está el agua aquí no se pudo hacer porque como nosotros buscamos tierra firme y aquí es un gran basurero entonces nosotros curamos el tierra firme entonces ustedes calculan que las cunetas como en 15 días va a estar concluido me imagino que después de las cunetas van a pintar y señalizar es para calcular cuándo podemos venir a hacer la otra visita para ¿y usted sabe qué grosor le echaron aquí al asfalto? el asfalto ahí si no no le podrá decir porque como ahí el encargado anda en un tía tía cerradito y Gustavo se llama ¿y anda aquí o no? sí, aquí andan en el grupo de limpieza ahorita ellos ya se quedaron haciendo limpieza nada más ajá porque ya terminaron el asfalto entonces ellos sí le puede dar ¿y la señalización cuándo la hacen? pues por eso yo le digo no sé como eso si ya son con la empresa ellos contratan a alguien más ellos contratan a alguien ajá ¿y ustedes para qué empresa trabajan? para la lo van a echar si no sabes para cuál trabaja es muy complicado ¿no? es muy complicado a cuánto gusto gracias muy amable bueno podemos dos cosas una es que la la fiscalización nos hizo a a nosotros presionar vengase por favor por aquí también presionar para realizar una carretera que era muy necesaria Karina esta era una una carretera indispensable imagínese que me contó 45 minutos para 4.6 a veces Karina a veces se hacía más tiempo porque cuando yo le voy a contar una experiencia cuando yo yo venía a fiscalizar y traíamos a los ingenieros de caminos que empezaban a ver porque ellos decían que les aparecía ya asfaltada pero que no y fue un día de invierno y aquí estaba lloviendo fuertemente yo me recuerdo muy bien primero que los carros se quedaban atascados las camionetas y los camiones se quedaban atascados pero encima de todo aquí en las montañas siempre había mucho derrumbe se recuerda y entonces los derrumbes se venían los derrumbes y tapaban el poco camino que había entonces había que esperar a que viniera maquinaria que nunca era ni el alcalde de Chuarancho ni la alcaldesa de Chinautla y esperar a que el gobierno central mandara máquinas que a veces tardaba no el mismo día sino hasta el otro día entonces ese día no había paso entonces la gente desde aquí se regresaba a ir a salir allá a la San Juan allá por por Ciudad Quetzal para Felipe con Ferraimundo y poder dar la vuelta para acá entonces se hacía más o menos ahí tres horas tres horas para llegar en un camino que era de 4.6 kilómetros y lo más chistoso y lo que veo es cuando llega el ministro Benito que era el ministro de comunicaciones allá al congreso me dice diputado perdón y ahí lo dijo Fulgencio Chancho disculpe a mí de carreteras del ministerio ya asfaltada ya apagada tal vez pero no asfaltada no estaba todavía asfaltada y eso es parte de las anécdotas que hoy contamos donde le decimos a la gente miren a veces cuesta a veces lleva tiempo pero nosotros hemos hecho este esfuerzo y la fiscalización da si para ir a Salamá se tarda un montón se tiene que ir por la sea nueve tiene que llegar al rancho tiene que meterse y bajar a Salamá aquí van a llegar rapidísimo rapidísimo y en pocos días amigos de Chinautla amigos de San Rafael Flores amigos de San Raimundo y amigos de Chuarancho en pocos días ustedes van a ver ahí a que vienen a inaugurar esta obra y se van a echar flores y se van a aplaudir y la alcaldesa de Chinautla va a tratar de decir que fue ella mentira la alcaldesa no hizo nada el alcalde de Chuarancho bueno pero el alcalde no el de mentiritas don Alejandro ni me acordaba el nombre ni existe el don el fantasma le dicen verdad porque todos saben que ahí está pero nadie lo ve y el que está atrás que maneja al alcalde que es el tal Miguelito el de los negocios ellos van a tratar de venir a decir porque ahora el Miguelito quiere ser alcalde pero no que no abusen de la gente que no se aprovechen de la gente que no le mientan a la gente porque así como le han mentido toda la vida les van a seguir mintiendo así que no hay que dejarse engañar por esta gente Karina y yo creo que el trabajo de fiscalización que hoy también hacemos es importante porque yo les apuesto que hoy que venimos con la diputada Karina y con el licenciado Luis Aldana que es hoy por hoy uno de los máximos dirigentes de Chinauta que es importante que nos hayan invitado junto con Filomena a quien le agradezco estar con nosotros hoy aquí una mujer también que está aquí preocupada de sus raíces pero preocupada también porque haya beneficio de obra para su comunidad nos contaba la historia de su mamá que ya no pudo ver la carretera de su abuela perdón su abuela que gestionó porque yo sé que hay gente desde hace 30 años pidiendo esta carretera y su abuela luchó por ella y lamentablemente fiscalizar e intermediar aquí estamos intermediando por los vecinos y fiscalizando al mismo tiempo nosotros no somos la policía no somos el ministerio público no somos la contraloría porque a veces nos preguntan pero por qué no pasa nada porque también las otras instituciones deben de hacer su trabajo trabajo que nosotros no podemos hacer y para los que nos están viendo gracias por sintonizar si usted invirtió aquí algunos minutos es porque es importante es importante que usted se dé cuenta que la fiscalización sí funciona el diputado Jairo Flores en el gobierno de Jimmy Morales tuvo al ministro Benito sentado en su oficina preguntándole respecto a esta importante carretera de 4.6 kilómetros y a base de esa fiscalización se logró planificar ya en el actual gobierno por pushito la fueron pagando imagínense que se tardaron 4 años para 4.6 kilómetros qué vergüenza pero por poquito y por presiones se logró que se continuara pagando y hoy ya es un hecho que esto máximo en 3 semanas se inaugura así que de verdad felicitaciones por su fiscalización e intermediación por el pueblo de Chinautla de Chubarrancho y de San Raimundo porque esto no es logro más que el Congreso de la República y que los ministros accionaron también pero no por los consejos municipales que hoy los gobiernan es mentira no se va a dejar engañar la alcaldesa no hizo nada y el alcalde de Chubarrancho tampoco hizo nada yo quisiera también sería injusto decir que ha sido solo gestión de uno yo quiero reconocer también al licenciado Luis Aldana que él tiene como 5 o 6 años de estar en este proceso de la carretera y hoy licenciado Luis Aldana usted tiene un compromiso con el pueblo de Chinautla y yo le agradezco a usted también porque la parte el que se metía a revisar en Guatecompras el que se metía a ver que el Ministerio de Finanzas le hubiera asignado los recursos a la carretera el que me decía que la gente lo llamaba y le decía que habían parado los trabajos porque vale la pena mencionarles aquí pararon varias veces los trabajos entonces había que volver a citar para que llegaran y nos explicaran y nos decían Finanzas no me ha dado dinero citábamos al Ministerio de Finanzas cuéntenos un poco Luis Aldana realmente eso como dijo ustedes fue una batalla fuerte pero lo importante aquí es la satisfacción al final de la jornada hoy nos sentimos satisfechos de haber contribuido con un granito de arena pero un granito que estuvo ahí y lo mira nos llamaba Chencho nos llamaba la gente nos llamaba mirábamos que le quitaron el presupuesto se lo pagaron a otra empresa dejaban el proyecto sin presupuesto la empresa no le pagaban paraba la obra nosotros veníamos a ver por qué le habían parado la obra nos explicaban que no les daban la plata que les debían tres cuatro estimaciones financieras no solo el tema el tema del agua el tema del transporte de la infraestructura el tema de los jóvenes hay que hay que tomar en cuenta voy a aprovechar la cámara acá y decirle los jóvenes pero por qué porque estuvieron ahí pendientes de gestionar este proyecto que hoy ya es una realidad muchas gracias cerramos aquí solo antes de que usted cierre invitarlos recuérdese que nosotros venimos donde el vecino nos invita si usted quiere que nosotros lleguemos a Piscos por las obras y porque éstas lleguen a su comunidad no ha sido fácil pero hoy nos sentimos nosotros satisfechos quizá el día de mañana va a haber un acto con tarima con sonido con aplausos con premios que se van a auto entregar entre ellos mismos y con gente y con gente acarriada pero no hay nada mejor que esta yo la llamaría casi inauguración simbólica verdad porque que hacemos hoy y que compartimos con los vecinos que es esta inauguración se convierte en venir a ver una obra realizada producto de esta fiscalización y a ustedes decirles que vamos a seguir nuestro proceso de fiscalización que nosotros sabemos que debemos ser la voz del pueblo somos la voz del pueblo y por eso nosotros estamos con vos saludos a todos recuérdense del proyecto el proyecto somos saludos saludos a todos muchas gracias por acompañarnos y sintonizarnos el día de